¡Ay! Tiro libre para Peñarol, movieron rápido de Méndez a la izquierda, quería poner para Valentina, anticipa el bono, que sin embargo en el despegue la deja corta, recupera Ramos. Atrás para Coelho, dos del segundo tiempo, Andy, la tónica del complemento, mantiene lo que fue la primera mitad, Peñarol va a River, espera. Sí, pero creo que Kevin Méndez le puede dar remate de afuera y un poquito más arriesgado a la hora del pase filtrado que Omechenko. Ramos jugando la pelota en corto para Menose, por derecha recibe Hernán, cruza la divisoria otra vez, avanza con pelota dominada y toca por bajo para la Quintana, de primera para Milán, qué lindo. Pedro por derecha se va hasta el fondo, la sirve al área, busca Cruz, la bajó Cruz, intenta girar Méndez, pierde, pierde, pierde. Le queda Rodríguez en el rebote, tiró Sebastián, bajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Cabecita! ¡Gol! De Peñarol, la jugada, la ilvanan muy bien por derecha, la Quintana y Milán, el centro de Pedro, cae en el área, Méndez no pudo controlar de la mejor manera, pero en el flojo rechazo de River, apareció Rodríguez que con un derechazo potente, rasante y contra el palo, vence la resistencia de Correa en el tercer minuto del complemento. Abre la cuenta Peñarol, explotó el campeón del siglo, Peñarol 1, más líder que nunca el carbonero, River Play 0, Sebastián Rodríguez. Peñarol necesitaba abrirlo de esta forma, un tiro de media distancia, le quedó el rebote bollando al mejor pateador que tiene el carbonero y no lo dudó. Peñarol, remate rasante, fuerte abajo, nada que hacer para Correa, un golazo de Rodríguez para el primero. Peñarol necesitaba cabecita, cabecita, inteligencia y ahí apareció el número 8 que cuando controló la altura de la media luna, él ya sabía que iba a finalizar la jugada, la puso abajo, gana el mancha. Gana Peñarol 1 a 0 sobre el River. Toda la emoción del fútbol está en tuya y miga por El Espectador.